¡Hola, Indestructible! Hoy vamos a entrenar la planta de tu pie en la playa. Hay que ver las cosas que tengo que hacer por vosotros. Me tengo que sacrificar muchísimo para intentar que tengáis la planta del pie fuerte, sea donde sea. Es decir, estáis de vacaciones, me decís, es que yo de vacaciones pues no tengo tiempo, no puedo hacer todos mis ejercicios para la planta del pie. Bueno, pues hoy te voy a demostrar que puedes hacerlo estés donde estés. Y hoy tengo preparada para ti una sesión para que entrenes tu planta del pie en la arena de la playa. A ver, di la verdad. ¿Tú estabas esperando un vídeo sobre esto? ¿A que sí? Bueno, pues si no mañana, pasado mañana, lo tienes. Así que suscríbete, que tengo más vídeos que te van a ayudar a eliminar tu faceta y plantar. Y algunos con unos secretos que ni te esperas. Suscríbete. Anda, venga. Antes que nada, el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser un ejercicio de movilidad articular. Así que lo que vas a hacer es apretar la arena con tus dedos de los pies. Te lo muestro para que lo veas. Lo que vas a hacer es estrujar la arena con tus dedos, escarbando, intentando hacer un agujero dentro de lo que es la arena. No puedes mover el resto del pie para nada. Para el segundo ejercicio vamos a hacer un ejercicio de fortalecimiento. Ya has hecho la movilidad articular y a continuación vamos a fortalecer tu planta del pie. En este ejercicio te vas a colocar de talones también sobre la arena blanda y lo que vas a hacer es estrujar esa arena haciendo el hoyo con tu talón. Vas a separar un poquito esos pies y ahora lo que vamos a hacer es colocarnos de talón, ahondar en la arena haciendo ese hoyo con tus talones sobre todo, hasta llegar al otro lado del planeta. El siguiente ejercicio va a ser un poco más fuerte, vamos a poner fuerte nuestras piernas de verdad y nos vamos a aprovechar de esta arena blanda que tienes aquí y verás como se nota. Arrastrar el pie por dentro de la arena y giramos hacia afuera, arrastramos el siguiente y giramos hacia afuera. Así vuestros rotadores de cadera se van a ver fortalecidos, vuestros peroneos. Recordad que tenéis un vídeo en el cual os enseño a cómo fortalecer vuestro tibial posterior. Bueno, pues este sería el complementario de ese que ya hemos visto. El siguiente ejercicio va a ser un ejercicio de movilidad, pero va a ser la primera vez que te enseño un ejercicio de movilidad de inversión y eversión de la planta del pie. Así que presta atención, en este caso necesitas que la arena esté durita. Este ejercicio, como te he dicho, tienes que hacer inversión del pie, eversión del pie. Bueno, pues vamos a hacer esa consecución de ejercicios. Vamos a meter adentro los pies, vamos a sacarlo y luego vas a apoyar los dedos de uno, uno. Bueno, repito, adentro, afuera y luego vamos a apoyar los dedos de uno, dos. Para el siguiente ejercicio vamos a caminar por la arena dura, pero vamos a caminar de una forma un poco particular. Siempre habréis escuchado que tenéis que andar con la parte externa del pie y luego con la parte interna del pie. Bueno, pues en nuestro caso, que tenemos fácil de implantar, solamente vamos a andar con la parte externa de nuestro pie. Porque si no, si caminas con la parte interna de tu pie, lo que estás haciendo es elongar más de la cuenta tu tibial posterior. Y como recordarás en el último vídeo, este que tienes aquí mío, te dije que lo que tienes que hacer es fortalecerlo, no elongarlo. Así que tu tibial posterior se queda intacto y vas a caminar con la parte externa de tu pie. Vamos a verlo. Así que lo que vamos a hacer es irnos a esa inversión del pie que hemos hecho en el ejercicio anterior y vamos a mantenernos así. Y vas a ir caminando siempre apoyando con esa parte externa del pie. No vas a caminar con el pie uno cruzando sobre el otro porque la distribución de las cargas tiene que ser alineada con vuestras caderas. No podemos ni ir muy, muy, muy abierto, ni tampoco, como os he dicho antes, cruzando, que nos vamos a caer por aquí, ni ir en línea como hacen las modelos. Porque parece que esto está de moda y es muy guay, pero no es muy bueno para vuestras caderas. A continuación vamos a fortalecer ahora lo que es vuestra musculatura flexora del dorso del pie. Es decir, normalmente me centro mucho en hacer ejercicios de fortalecimiento de lo que es la parte de flexión plantar. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es fortalecer aquella que no suele fortalecer nunca, que es la extensora, la dorsiflexión. Y para esto vamos a necesitar nuestra fantástica agua. Pues tienes que buscar aquella parte de la playa donde la arena con ese agua te permite introducir tu pie dentro de la arena y que se cubra. Bueno, para esto vas a necesitar un ratito en el cual vas a ir moviendo los pies, de forma que a medida que va entrando el agua vas moviendo los pies hacia los lados y ya vas notando como la arena empieza a recubrir lo que es tu pie. En este caso lo que vamos a hacer es levantar los pies y volverlos a hundir. Puedes ayudarte y hacer lo que hicimos en el primer ejercicio de movilidad y puedes a la vez que tiras hacia arriba luego arrastras con tus dedos de los pies agarrando la arena muy muy fuerte para no solamente fortalecer lo que es la parte dorsal, la flexión, sino también la parte plantar. ¿Vale? Y veis que yo estoy sacando los dedos y metiéndolos. No vale caerse que me conozco alguno que capaz es buscar un sitio con muchas olas y vas a estar más tiempo en el suelo que haciendo el ejercicio. Para el siguiente ejercicio vas a tener que ensuciarte las manos. Tienes que hacer un agujero en el suelo, lo puedes hacer con las manos, pero si eres un indestructible, pues seguro que lo eres, lo que vas a hacer es hacer el agujero con tus dedos de los pies. Y a continuación te digo qué es lo que tienes que hacer. Voy a dar ejemplo. Vamos a cavar una tumba para esa fast city planta. Vale, una vez hecho el agujero, lo que vamos a hacer es poner un pequeño montículo de arena en el centro de ese agujero. Yo lo que he hecho es ya, bueno pues tengo como si fuese una plantilla ficticia, pero hecha de arena. Tengo mi agujero aquí abajo, mi agujero aquí delante. Tenemos un montículo en medio. El primer ejercicio, dejarnos caer hacia atrás, levantando la punta del pie y cayendo hacia adelante. Cayendo hacia atrás, cayendo hacia adelante, balanceándonos. El segundo ejercicio que vas a hacer es aplastar ese montículo. Veis que yo empiezo con mi talón apoyado en la arena y ahora lo que voy a hacer es aplastar el montículo con la punta de los dedos de los pies. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a colocar nuestra punta del pie y ahora a continuación lo que vas a hacer es aplastar el montículo con tu talón. Y ya el último que puedes hacer de este tipo es pisar justo en medio y dejarte caer totalmente. De forma que tanto tu talón como la punta de tu pie, ambos busquen el suelo aplastando ese montículo que has hecho anteriormente. Bueno pues vamos con otro ejercicio más. Hoy de aquí no te vas a ir sin hacer un montón de ejercicios en la playa para que veas que tenéis la oportunidad de poder fortalecer tu pie esté donde estés y no tienes excusa ninguna. El siguiente ejercicio va a ser caminar de talones. Puedes hacerlo tanto por la arena blanda como por la arena que está un poquito más húmeda. Sé que puedes pensar que el siguiente ejercicio va a ser andar de puntillas. Pues no. Lo que tienes que hacer es solamente el ejercicio de andar de talones. ¿Por qué? Porque lo que queremos es extender la fascia de la cadena posterior de tu cuerpo. Entonces si tú vas caminando de puntillas al final es como si corrieses por una montaña. Vas a fortalecer toda la musculatura posterior y vas a cortar esa fascia. Y no es lo que quieres. Así que de talones. Vamos con el ejercicio. Pues como veis esto no tiene ciencia ninguna. Lo único que vas a hacer es caminar de talones sin doblar las rodillas. Siempre en la punta de los pies mirando hacia arriba. Nunca que toque nada que no sea el talón. El suelo yo te lo he hecho en este caso sobre una superficie más dura. Pero tú te recomiendo que si además tienes espolón calcaño pues lo hicieses sobre la arena blanda. ¿Por qué? Porque te va a doler muchísimo menos de lo que me está doliendo a mí ahora mismo. Vamos a seguir con otro ejercicio de fortalecimiento. En este caso te voy a decir otra técnica para fortalecer tu tibial posterior. Como ya sabes que te he dicho que tienes que fortalecerlo. Este lo vamos a hacer también en la playa porque no te hace falta gran cantidad de material. Este si lo vamos a hacer sobre la arena que esté más dura. Necesitamos que tu planta del pie esté completamente apoyada siempre. Que no levantes nunca el talón. Que no puedes flexionar las rodillas. Tienes que inclinarte un poquito hacia adelante justo antes de que se levante tu talón. No puedes dejarte caer hacia adelante doblando la rodilla o levantando tu talón. Porque entonces vas a trabajar otra parte de la musculatura que no es la que queremos. Vas a notar muchísimo como tu planta del pie se contrae y se pone fuerte para evitar que te caigas. Así que espero que este lo hagas muchas veces. ¿Y quién me dice cómo es la mejor forma para acabar vuestra sesión de entrenamiento estando en una playa? Si lo que quieres es fortalecer tu pie y bajar la inflamación. Bueno pues seguro que alguno o alguna seguro que ya está pensando en lo que voy a hacer al final. Sí, es meterme en el agua porque el agua tiene que estar muy fría. No como esta playa en la que yo he ido que el agua está calentita. Es que lo paso muy mal con el agua fría. Entonces, si tenéis la oportunidad de una playa que esté muy muy fría el agua, lo que tenéis que hacer luego es meter vuestros pies en el agua. Y ya ahí os va a servir como ejercicio de crioterapia para bajar la inflamación de vuestro pie. Si podéis ponerlo hasta las rodillas pues mucho mejor porque va a bajar la inflamación de toda esa cadena posterior como os digo siempre. Y si no tenéis posibilidad de tener agua que esté muy muy fría, os voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Estaré cogiendo yo ahora mismo. ¿Quién me dice lo que estoy cogiendo? ¿Quién me dice lo que tengo ahora mismo en la mano? Pues seguro que venís a la playa con una neverita y podéis tener acceso a esto. Un cubito de hielo para ponerlo en vuestra planta del pie y hacer los ejercicios que os tengo en el vídeo de crioterapia. Y el que me diga o la que me diga que él no va con una neverita a la playa, que él va de chiringuito, pues en el cubata. En lugar de tomarte el cubata le coges los hielos al cubata y lo usas para disminuir esa inflamación en tu planta del pie. Así que espero que lo hagas. ¿Os acordáis del ejercicio de la botella de agua congelada, no? Que lo que hacéis es rodar vuestra planta del pie por esa botella de agua congelada. Bueno, pues no vais a hacer lo que yo os digo, que es pisar con el talón el hielo. Luego vamos a hacerlo por la cara anterior. Vas a volver a aplastar ese cubito de hielo. Y podrás pensar que yo podría haberte hecho algún ejercicio en el agua, pero es que si me meto en el agua, entonces ¿qué hacemos con la cámara? No podemos hacer nada. Y recuerda, fuerza, fuerza y más fuerza. Pues al final si ha habido baño, espero que os haya gustado este vídeo, que ha sido cortito. Pero quería demostrarte con este que sí se puede disfrutar un poquito de lo que son las vacaciones y además cumplir con los ejercicios de cada día para fortalecer vuestra planta del pie. Y recuerda, fuerza, fuerza y más fuerza.